Ahora la emoción me entra con Darío. Seguramente muchos os habréis preguntado qué cosas hacen los alpinistas durante las horas muertas en los campos base de las montañas u 8.000 que intentan escalar. Esta es una de ellas. Sí, pero no está nada más fácil. Es que cuanto más arriba menos estabilidad. Para jugar a la yenga, esta torre de 54 piezas, colocadas en bloques de tres, de la que cada jugador debe retirar uno y colocarlo en la parte más alta, evitando que se caiga, requiere habilidad física y mental, destreza y capacidad de concentración, cualidades asociadas también, por lo general, a los alpinistas. Quizás por ello, la yenga sea uno de los entretenimientos favoritos de Carlos Soria y sus compañeros de expedición, incluidos los Sherpas. ¡Suscríbete!